¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Max Manuel. Estoy muy emocionado por compartirles este video y este anuncio, ya que mañana miércoles 18 de octubre saldrá el álbum Ambientes de Adoración Vol. 2 de Miel San Marcos. Y tuve el tremendo honor de producir este álbum y solo espero que sea de bendición para todos ustedes. Son canciones de Miel San Marcos, pero fueron grabadas de una manera más relajante, suave y es más que todo música instrumental para meditar, orar, relajarse o simplemente tener las canciones de fondo para crear, como se titula el álbum, un ambiente de adoración. Le doy mil gracias a Dios y a Miel San Marcos por brindarme esta confianza en poder grabar y producir este álbum. La verdad es que lo disfruté muchísimo y me fue de mucha bendición. Así que si están viendo este video hoy martes antes de que salga mañana, ahí les dejo el link para que ustedes puedan preguardar el álbum, ya que va a estar disponible en todas las plataformas. Así que nuevamente es una alegría para mí poderles compartir este álbum y solo espero que les sea de bendición. Muchas gracias, que disfruten el álbum, saludos y bendiciones y nos veremos en el próximo video. Chao, se cuidan.